Bueno, buenos días. Bienvenidos a 23 y Flagler. Hoy en este videoblog vamos a hablar del artículo de cadencia y caída de casi todas las estatuas. Ha pasado no mucho tiempo desde que uno de los asuntos que más se trató en la prensa de los Estados Unidos y que más se comentó entre los influencers y de hecho tuvo un rol dentro de toda esta campaña electoral fue el tema de las estatuas que estaban tumbando en algunas locaciones de los Estados Unidos. Entonces Ariel Pérez Lazo, el autor de este artículo, hace un análisis interesante sobre cómo esto ha pasado en otras épocas con cierta frecuencia, incluyendo por supuesto Cuba. Entonces dentro de este videoblog invitamos a Ariel para que él comente sobre este artículo que escribió y bueno sobre esta realidad de que de vez en cuando siempre las sociedades tumban sus estatuas, su ídolo, sus muros. Entonces voy a invitar a Ariel a que converse con nosotros. Ariel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, aquí estábamos conversando del artículo tuyo de cadencia y caída de casi todas las estatuas y personalmente. Bueno, hace hace algunos algunas semanas ya que el tema de las estatuas que están cayendo no está en la prensa. Ahora hay otros temas que están relacionados con este movimiento de tratar de poco reconstruir la identidad nacional y mostrar quizás símbolos o derribar símbolos que pueden representar épocas anteriores donde evidentemente había fascismo, como la época donde todavía la esclavitud estaba institucionalizada aquí en los Estados Unidos. Bueno, aquí vemos una imagen de otras épocas históricas donde también que tú mencionas en tu artículo donde cayeron las estatuas en masa. Ahí es la estatua de Lenin, si veo bien. Y entonces, bueno, quería quería un poco darte la palabra y tú nos cuentes qué te pareció o qué te inspiró un poco a hacer esta reconstrucción de las caídas de las estatuas en Cuba y conectarlo un poco con esta realidad de ahora de que estamos viviendo. Bueno, este es un tema, como tú dices, recurrente. Y bueno, digamos que yo he cambiado un poco mi perspectiva en los últimos meses con respecto a este fenómeno porque he visto que es algo, en este caso, en este último movimiento fue algo que fue totalmente transnacional. O sea, si se hubiera exclusivamente limitado a las estatuas confederadas, bueno, ya había habido un antecedente en el 2017, el asunto de los símbolos hubo algo que a mí me chocó mucho cuando llegué a este país en el año 2010, o sea, el año siguiente, o casi dos años después, yo hice un viaje a Alabama, Birmingham, y yo pude ver la realidad del famoso Deep South, ¿no? Del sur profundo, de cómo todavía estaba viva esta cultura o esta subcultura de la confederación. Visité un museo confederado donde parecía que el tiempo no había transcurrido. No lo digo como un argumento contra los museos, porque lógicamente tienen que haber museos de todo, o sea, de todo lo que fue relevante, de alguna manera, sino en el sentido de que no había un distanciamiento con ese pasado. Entonces, en esta circunstancia en que ha ocurrido todo este fenómeno del derribo de las estatuas, ahí se pudiera entrar en una discusión de qué es lo ético, si retirarlas bajo un procedimiento de tipo democrático, formal, ¿no? Como ha pasado que algunos, vamos a decir, si algunos alcaldes, autoridades han decidido remover las estatuas, o, porque lógicamente yo no apoyo la vandalización, pero bueno, eso sería otro problema. Pero, como te decía, me ha llamado la atención cómo este movimiento que empezó por el asunto de los confederados, aparentemente, se imbrica con otros movimientos, con otras tendencias que han tenido una proyección un poco más atrás en la historia. Por eso que en el artículo yo trato de hacer una reconstrucción, por supuesto, en un espacio muy breve, con las limitaciones que tiene un post de un blog, que es el de 23 y Flagler, ¿no? En el sentido de que no tengo demasiado espacio, realmente sería, llevaría bastante análisis. Y yo trato de introducir o de buscar en el concepto de descolonización una especie de punto en común con esto, ¿no? Porque lógicamente lo que ha pasado con el sur, o sea, con ese rechazo a las estatuas de los confederados, de las figuras de la confederación, se ha proyectado, digamos, sobre la figura de Colón. Aquí tuvimos un incidente que fue, creo que no vale la pena que yo me ponga a comentarlo, porque entonces sería muy largo, ¿no? Que fue algo que hirió bastante la sensibilidad porque habían puesto una hoja y un martillo. Y luego, bueno, salió un reporte de prensa que no se le hizo mucho caso de que eran unos adolescentes, creo que de Fort Lauderdale, de Los Palm Beach, que le preguntaron, bueno, ¿y por qué poner la hoja y el martillo? Bueno, porque es un símbolo muy gracioso, qué sé yo, bueno, en fin. Pero lógicamente eso alimentó toda la paranoia, ¿no? Que vemos mucho aquí. Pero evidentemente esta tendencia al derribo de estatuas, yo hubiera querido también poner en el artículo una foto que me parece bastante simbólica, que es el momento en que la estatua de la reina Victoria de Inglaterra es removida, si mal no recuerdo, de Tanzania, Tanzania o Kenya, una de estas dos antiguas colonias inglesas. O sea, en todos los países donde han ocurrido procesos de descolonización, vamos a ver ese fenómeno. Y por eso yo me remonto. O sea, cuando estaba escribiendo el artículo, yo no quería hablar tanto del asunto de las calles como que yo menciono. Por ejemplo, el caso, un caso que me dijo, bueno, que me hizo pensar, bueno, este es uno de los mejores ejemplos, que es el Paseo del Prado, ¿no? O el Paseo de Colón. Perdón, el Paseo de Martí, es como se le llama. Bueno, oficialmente, bueno, su nombre fue cambiado en 1902 y se le puso Paseo de Martí. Y hay una historiadora cubana, o sea, profesora de filosofía también, María Iglesias, que le dedica todo un libro que recomendaría que se leyera, ¿no? A los que estuvieran interesados a cómo se da este proceso de sustitución de las estatuas y símbolos coloniales. Bueno, curiosamente, Estados Unidos es uno de los pocos países donde esto no ocurrió o se ocurrió fue en algo muy, digamos, no tuvo esa trascendencia simbólica. O sea, lógicamente se ocurre la independencia con Inglaterra y empiezan a haber ciudades con los nombres de Washington o Jefferson o Madison. O sea, incluso, bueno, lo vemos en pequeña escala en los Estados Unidos, ¿no? Que se empiezan a crear nuevas poblaciones y se le ponen los nombres de los nuevos próceres. Más que los nombres de los antiguos, digamos, exploradores. Pero, sin embargo, esos cambios de nombre son más propios de América Latina, de los países, y sobre todo en caso de Cuba, porque fue el último país donde ocurrió la independencia. Pero incluso ahora que si hablando contigo me pongo a presente que, bueno, en los Estados Unidos más bien se dio por el hecho de que se iba expandiendo el país hacia el oeste, la famosa expansión territorial de los Estados Unidos. Bueno, los nuevos poblados, los nuevos lugares que se iban descubriendo, o sea, que se iban colonizando, de alguna manera se le ponían los nombres de las figuras asociadas a la República, a la independencia. Pero no se buscaba, o sea, no se le ponía a un pueblo Shakespeare o no se le ponía el nombre de algún duque, Norfolk o York, o sea, evidentemente incluso en el caso de los Estados Unidos, a pesar de tener esa historia bastante conservadora con respecto a algunos países de América Latina, se puede ver algo de eso. ¿Dónde es más dramático, digamos, el caso de Cuba? Por eso yo menciono, bueno, el caso del paseo de Martí o Paseo del Prado, y una de las estatuas, por ejemplo, que está ahí en la calle Paseo, que es la del fundador de la Guardia Rural, Alejandro Rodríguez, que curiosamente en estos días, o sea, después de yo escribir el artículo Encuentro, el encuentro otro, creo que fue en Juventud Reverde, en el diagrama, uno de los periódicos de Cuba, donde se habla de que Alejandro Rodríguez estuvo involucrado en la masacre de los independientes de color. O sea, si en algún momento en Cuba hubiera elegido... Parece que... Parece que perdimos a Ariel por un momento. Ahí está, Reres, ahí está, Reres, es la conexión. ¿Ariel? Te pedimos que está en la avenida... Ya, la estatua de José Miguel Gómez, que está en la avenida de los presidentes, es una estatua que todavía hoy es bastante polémica, porque recuerdo que hasta hace unos años, creo que es un movimiento que se llama en Cuba la cofradía, la negritud, quizás estoy equivocado, estaban, era un grupo de intelectuales nucleados en la unidad, que pedían la retirada de esa estatua, porque se asociaba la figura de José Miguel Gómez con la masacre de los independientes de color, ¿no? O sea, y lógicamente no podemos pensar que estas figuras tienen alguna relación con Black Lives Matter, o con Soros, como se ha llegado a afirmar. O sea, hay todo un movimiento, digamos, toda una filosofía que arranca a la descolonización, y por eso yo mencionaba ahí, bueno, el famoso pensamiento poscolonial de Franz Fanon, e incluso eso ha influido mucho en la literatura, y se puede discutir mucho ese pensamiento poscolonial, pero lógicamente es algo que preexiste a Black Lives Matter, y preexiste a cualquier posible conspiración que se haya pensado. Bueno, ahora tú estás proyectando ese museo escultórico, o sea, ese conjunto escultórico dedicado a José Miguel Gómez. Durante muchos años, según tengo entendido, esa estatua no estuvo ahí, pero ya desde que yo tengo, desde que yo empecé a frecuentar más esa zona, digamos, a mediados de los 90, ya la estatua había sido devuelta a su lugar, pero es una estatua polémica por este asunto de la masacre de los independientes de color. Incluso no hay un criterio unánime dentro de los historiadores en Cuba, a pesar de ser historiadores que responden a cierta ideología y a cierta posición política oficial, no hay un consenso con respecto a el significado de ese movimiento de los independientes de color. Pero te lo mencionaba en el sentido de que ahí tienes el caso de un movimiento de un grupo de intelectuales negros o de color, como se les quiera llamar, que pide la remoción de un estatus por estar asociada a un evento que sea históricamente considerado como un racismo. Y bueno, yo trataba de hacer un paralelo con todo eso. Al principio tú ponías el caso de la caída de las estatuas de Lenin, que recuerda o debes recordar que empezaron precisamente en los países duro por oriental, luego en los países bálticos que fueron ocupados por la Unión Soviética. O sea, ahí ves también el asunto de descolonización. Lo que pasa es que esto es un rechazo a la colonización hecho desde una posición más conservadora o más centrista, no desde la izquierda, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Efectivamente, un poco mostrar que esto ha sido un proceso histórico no es nuevo, no es un fenómeno evidentemente reciente ni es de hecho bastante frecuente en la manera en que los pueblos un poco resisten a historias que evidentemente han implicado exclusión de ciertos grupos de personas, ¿no? Entonces, a mí me ha... De hecho, fue bastante movido, bastante sonado, ¿no? Porque trataban de vender esta idea de las estatuas tumbándola de los monumentos confederados, etcétera. Sé que es más complejo. Conversamos sobre si el vandalismo, o sea, qué procedimiento democrático puede implementarse. Pero la intención o el pedido de un poco eliminar o remover estos símbolos de una época donde un grupo de seres humanos, en este caso los afroamericanos, bueno, pues estaban sometidos al imperio de otro grupo de seres humanos por algo tan arbitrario como el color de la piel, pues es lógico que muchas personas se sientan sensibilizadas con ese asunto, quieren remover los símbolos que recuerdan esas dinámicas o esa estratificación de la sociedad de una manera que hoy consideramos a todas luces injusta. Entonces, me parece interesantísimo el trabajo que hiciste, ¿no? Demostrar que esto, en definitiva, no es más que la nueva iteración donde la sensibilidad de una sociedad, pues comienza a decir, ¿no? Estos símbolos o estos ídolos o esta mitología que tú me estás recordando todos los días, pues no se ajusta a, por lo menos, la expectativa o la sensibilidad que tenemos hoy en día. No sé si esa es tu apreciación, un poco sobre cómo se expresó o cómo se trató este tema de los monumentos confederados, que fue, bueno, mucho más reciente. Bueno, lógicamente, aquí yo trato de hacer un análisis desde una perspectiva más transnacional, ¿no? Y, lógicamente, cuando empiezas a hacer conexiones con otros países, empiezan a saltar ciertas diferencias. Yo, o sea, entiendo que parte de este rechazo que ha habido con respecto al racismo y la idea de que hay manifestaciones simbólicas de racismo, creo que esto se trata de expresar de esa manera, ¿no? Y he leído trabajos, digamos, que han salido en algunas publicaciones sobre qué, digamos, bajo qué circunstancias fueron levantados muchos de estos monumentos a figuras confederadas y fueron precisamente levantadas en los tiempos en que se empezaba a solidificar la famosa cultura de Jim Crow, ¿no? O sea, de las leyes, estas leyes racistas, estas leyes que se establecían para prevenir que los negros pudieran ejercer sus derechos constitucionales en los Estados Unidos y después de la segregación. Estoy hablando, sobre todo, comienzos del siglo XX. Bueno, esas leyes se empezaron a establecer desde el fracaso del movimiento de reconstrucción, como tú seguramente sabes. Pero bueno, ya la idea esta de empezar a levantar monumentos que de alguna manera glorificaran al bando perdedor fue algo más de finales y de comienzos del siglo XX, o sea, alrededor de 1920. Ahora, ¿qué sucede? Yo no estoy de acuerdo con todo lo que se está haciendo o lo que se está diciendo con respecto a ese movimiento, aunque lógicamente hubo algunas cosas que yo dejé fuera del artículo. Por ejemplo, o sea, si bien yo señalé que en Cuba se da algo similar, o sea, no es casual que en la Plaza de Armas, por ejemplo, tú te encuentres la figura de Carlos Manuel de Céspedes. Ahí quien estaba era Fernando VII. Y hasta el año 40, si mal no recuerdo, o 37, estuvo Fernando VII ahí. O sea, transcurrieron 35 años de República. Independiente en que a nadie le molestó que estuviera ahí Fernando VII. Pero bueno, Emilio Roy de Lucharrán, él fue el que presionó precisamente para que esa estatua fuera removida y se pusiera Carlos Manuel de Céspedes. Como tú dices, esto responde a una sensibilidad. Y ahora estamos viendo, te digo que yo no estoy de acuerdo con todos los casos en que se ha habido, porque, por ejemplo, digamos, en Gran Bretaña se intentó vandalizar la estatua de Churchill. Y yo entiendo que desde una perspectiva poscolonial tú puedes decir que Churchill era un campeón del Imperio Británico. De alguna manera, pero bueno, es una figura realmente que tuvo una importancia adhesiva en la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo no estaría de acuerdo. O sea, creo que, pero bueno, como sucede en todos los movimientos y todos los vaivenes de la sensibilidad colectiva, siempre hay sus casos extremos. Había un caso que yo mencionaba, que era el caso de James Cook, el explorador de Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, que había un cacique maorí que él decía que no, que era su tribu la que lo había descubierto en Nueva Zelanda. Bueno, lógicamente ya eso entra en un cuestionamiento de realmente qué significa descubrimiento en ciencia. O sea, sí, tú puedes decir que un pueblo descubrió a otro, pero si ese pueblo no socializó, sea porque no estaba, porque no tenía las, voy a utilizar la misma terminología que usan los teóricos poscoloniales, ¿no? De que no tenían las herramientas hegemónicas y demás. Bueno, para socializarla, para universalizarla, pero desgraciadamente así funciona la ciencia. Pudiéramos decir, en muchos casos hubo descubrimientos que fueron hechos por personas que vivían en lo que hoy llamaríamos el tercer mundo o lugares atrasados, pero fueron otros los que vivían en los centros, en los imperios los que las, digamos, extendieron. O sea, en vez de quitar la estatua de James Cook, bueno, pudiera habersele hecho a lo mejor una estatua que representara a aquellos indígenas que llegaron ahí. O sea, esto abre espacio y una discusión, ¿no? Lo que pienso es que no debe, digamos, lo que no debe es simplemente analizarse todo desde una conspiración o desde la idea de que hay una conspiración, sino ver realmente las raíces históricas de todos estos fenómenos. Y también, por ejemplo, algo que creo que sería bastante sensible y polémico sería, por ejemplo, el caso de la figura de Colón, ¿no? Porque ya ahí se da un asunto de identidad más complejo. De hecho, no sé si recuerdas que salieron figuras de aquí, de la propia comunidad, diciendo que, bueno, que se estaba haciendo un atentado a la hispanidad, en el sentido de las personas que hablábamos español y tenemos ascendencia española un poco más, un poco menos. Entonces, ahí ya se entra en otro tipo de polémica, porque tú puedes decir que los pueblos indígenas sí sufrieron la conquista. Hay mucha polémica con respecto a esto en España. Tú sabes que esto después se imbrica con dinámicas políticas y de guerra cultural que hay en España. Pero también se da el caso de que hay toda una batalla cultural por el español y la cultura hispanoamericana aquí en los Estados Unidos. Porque lógicamente hay una tendencia de acorralar al español y de que no se hable el español en público y en fin. Entonces, ahí tienes un símbolo, que sería Colón, que tiene esa ambigüedad. Por una parte, tú lo puedes leer como el símbolo del imperio español, como el símbolo del imperio que viene a dominar a los indios, pero al mismo tiempo el símbolo puede ser visto por parte de una comunidad. Estos 40 millones de hispanohablantes que hay aquí que de alguna manera pueden, no todos por supuesto, pero bueno, aparte, pueden identificarse con Colón. Entonces, por supuesto, hay casos, hay figuras ahí complejas. Ya te mencioné tres, te mencioné a James Cook, te mencioné a Churchill y te mencioné a Colón. Pero pienso que ahí sí hay mucho más conceso con respecto a los generales y las figuras de la confederación. Pienso que se dio un caso lamentable, que fue un acto vandálico contra Ulises Gran. Ulises Gran era un general de la Unión, o sea, él luchó por el mantenimiento de la Unión. Pero bueno, como te digo, como sucede en estos movimientos, bueno, cuando esto se hace así, a veces no hay criterio y es lo que sucede. Sí, exactamente, como el ejemplo de la hoja y el martillo. Hay personas que simplemente se suman a movimiento y un poco participan sin realmente entender cuáles son las raíces, o sin tener un entendimiento un poco más matizado de la realidad de lo que se está demandando. Pero bueno, eso es inevitable. Lo vemos en, siempre lo vamos a ver en todo movimiento, en toda protesta siempre hay personas que no necesariamente están completamente integrados dentro de la filosofía o de lo que se está haciendo en términos generales. Bueno, Ariel, creo que te agradezco muchísimo esta explicación. Creo que aporta bastante a lo que abordamos en el artículo. Tenemos que seguir el tema, este tema, o sea, creo que es relevante. No creo que la agenda, o sea, que los medios, los medios públicos vayan a dejar de hablar de estas cosas por el momento. Entonces, estoy seguro que vamos a tener que regresar a los símbolos y a su materialización dentro de nuestras ciudades y nuestras comunidades, que son las estatuas. O sea, te agradezco y te doy las gracias. Te agradezco y te doy las buenas noches. Ok, bueno, igualmente, buenas noches. Bueno, hasta luego. Hasta luego.